¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Eric Campos y estos son los jueves de magia, de compartir, de descubrir, de reflexionar. Así es que, bienvenidos a este Jueveders. Vamos a hablar de este tema. Yo sé que igual le viste el título, te pareció interesante. O pudiste haber cuestionado como, ¿por qué al universo no se lo pide si todo el tiempo me la paso pidiendo, no? O sea, pídele al universo, pídele al universo, pídele al universo. Pues bueno, al universo no se lo pide. Entonces, ¿qué se le hace? Y ahorita vamos a hablar justamente de eso. Así es que, pues bueno, espero que estés disfrutando, sea lo que sea que estés haciendo ahorita. Tal vez estás conduciendo, vas escuchando esto, estás viendo este video. No sé si estás en tu oficina, estás en tu casa, estás con algunas otras personas. Así es que, pues bueno, disfruta estos minutitos que vamos a estar aquí cuestionando por qué al universo no se le pide. Así es que, bienvenido. Bien, pues bueno, ¿por qué al universo no se le pide? En el pedir, yo desde mi interpretación lo traduzco como puedo generar un caos. Cuando yo le pido al universo y no estoy siendo claro, solamente lo único que estoy haciendo es mandar una idea. Y si yo mando una idea, pues bueno, cada quien en su idea va a entender algo distinto. Pongamos un ejemplo, si yo te digo ahorita, piensa en una pluma, ¿no? O tú pide una pluma. ¿Tú qué pensaron? Por ejemplo, ahorita, todos los que estamos aquí, ¿tú qué pensaste una pluma? Pluma para escribir. Ajá, pero ¿cómo es esa pluma? De plástico. De plástico, una bic, ¿no? Normal, ok. Con tapita. ¿Tú? Yo también, una amarilla. Amarilla, fíjate, una bic, normal, transparente. Ajá, una amarilla. ¿Y tú? Bic, normal, transparente. También, ok, sin tapa. Muy bien, algunos tal vez han de haber pensado en una pluma de ave, en una pluma antigua de escribir. O sea, la idea es como diferente. Cuando yo le pido al universo, le estoy pidiendo una idea que no estoy poniendo en palabras para poder darle claridad a eso que realmente quiero y deseo. Si decimos al universo no se lo pide, entonces ¿qué se le hace? Se le da una orden. ¿Por qué? Porque el universo como tal recibe una instrucción. ¿Qué es lo que recibe instrucción del universo? El plasma. Es decir, ese cuarto estado de agregación de la materia que a través de un proceso se convierte en materia. O sea, la energía, la frecuencia que transforma las moléculas y entonces vienen los átomos y convierte en materia. Y tal. Es como que todo eso que yo estoy ordenando se puede plasmar en mi realidad. Pero para eso hay que mandar los datos precisos de lo que realmente quiero. No es como lo quiero. Es que quiero. ¿Por qué quiero eso que quiero? ¿Por qué creo querer eso que deseo? ¿Para qué quiero eso? ¿Qué voy a hacer con eso? O sea, vendría la pregunta como decir, o sea, ¿realmente estoy en condiciones de tener eso que tanto quiero? ¿Estoy en condiciones de estar en ese estilo de vida, en ese sistema de creencias, en ese algo que yo quiero, que yo deseo o que yo anhelo? ¿No? Entonces pregúntate cuántas veces has pedido y es como cuando le das una carta a los reyes, ¿no? Le das una cartita y es, ah, pues yo le pedí tal cosa, pero me trajo otra. Pues bueno, tal vez porque tenías una idea de lo que era eso. Y pues responde de la misma manera. Es como que tú pides y el otro da lo que finalmente puede llegar a entender o puede llegar a recibir. Pero si yo te digo, bueno, piensen en una pluma negra con tapa de punto fino. O sea, es como que, bueno, vamos cerrando la idea a algo más claro y específico. Cuando hablamos de esto es salirnos de hacer decretos, porque en los decretos se pide y en el decreto nos lleva a decrecer. Y empezar a hacer mandatos, mandatos nos invita a mandar los datos precisos de eso que queremos. Y además el mandato por significado significa orden. O sea, mandar los datos precisos es dar una orden clara. Entonces yo doy una instrucción clara o de orden cuando mando los datos precisos de aquello que quiero, deseo y anhelo. Pero en todos los cuestionamientos no hay un cómo quiero eso, porque de eso se encarga la magia, la casualidad, el espíritu y el proceso divino. Es como que deja que eso suceda como tiene que suceder, pero sé claro en qué quieres que suceda. O sea, qué quieres que pase. Y esto es más fácil de asimilarlo. Cuando yo doy una orden, pues bueno, nos salimos de esta línea. Hay quienes les funcionan, hay quienes no, pero no es tanto el hecho de. Porque luego me dicen, no sé si ustedes les han dicho como que tienes que repetirlo tres veces o veinte veces o entre más lo repitas y repite y repite y repite. Es como que yo decía, bueno, si tienes que repetirlo, quiere decir que el deseo no es tan profundo. Cual un deseo profundo es como que quiero esto, porque ese deseo que está implementando, que viene desde el fondo de mí, de mi más profundo deseo y anhelo. Es el que va a constituir, es el que va a recibir la orden. Pero date cuenta que no es lo mismo recibir una orden cuando hay un deseo pleno de crear algo a cuando hay una orden que se va a aterrizar a lo plano. Y a lo que te digo es porque es así y así tiene que ser. Hay una orden, es como que oigan, vamos a hacer esto porque nos va a llevar a esto. Hay un deseo de por medio y la orden se sigue, la instrucción se recibe y la claridad se implanta. Entonces este proceso, lo que hacemos en ese proceso es dar órdenes, pero desde los deseos. Yo al universo no le pido, le ordeno, porque en tanto le estoy ordenando, le estoy transmitiendo de manera clara cuál es mi deseo. Y el universo que hace responde. Entonces esta respuesta se recibe con el mismo deseo. En tanto mayor deseo, pues bueno, mayor acercamiento, no por cuestión de tiempo, porque la gente dice ah, entonces ocurre en menor tiempo. No, no, no es como que se acorte el tiempo, es que se acorta la posibilidad. O sea, entre mayor deseo, mayor probabilidad, mayor acercamiento, este acercamiento de que está allá, eso que deseo está allá y yo estoy acá. Si lo viéramos como tiempo, ah, entonces es como que eso acá y esto acá, pero es en menor tiempo. No, es el acercamiento, acercar, no? O sea, es como el medio para poder interpretar que aquello que deseo ahí está. No tengo que hacer que pase más rápido el tiempo o que mi percepción del tiempo lo acorte, sino que simplemente va a ser que mi deseo. Es como un imán, como este imán que atraiga, que atraiga y que entre más cerca, más cerca, más cerca está y entre más fuerza tiene. Ya cuando está cerca, no? O sea, llega el imán y entonces se conecta, no? Son esta fuerza de atracción que se tiene cuando hablamos de esto es cuando hay una orden. Hay una fuerza de atracción impresionante y ahí entra el imán. O sea, empieza a atraer todo lo que deseas en tu vida, pero en tanto sepas dar órdenes claras con instrucciones precisas de lo que realmente quieres y anhelas o esperas obtener. Pero sobre todo el desde dónde y ese es tu deseo, si es en tanto tu deseo de la orden clara, el universo responde con mayor plenitud y conciencia para el resultado que yo quiero y te presenta de manera sencilla cómo es que lo vas a realizar. Tú encárgate de qué quieres que el universo se encarga del cómo va a hacer que eso suceda. Así que ya sabes, pues bueno, empieza a compartir esto, empieza a generar un acto de conciencia, deja los secretos a un lado, empieza a realizar mandatos, deja de pedirle al universo y empieza a ordenarle desde tus deseos. Haz conciencia de esto y te darás cuenta que no necesitas repetir 20 mil veces lo que deseas, porque el deseo profundo es una sola vez. Es como es como decir la palabra te amo, no? O sea, el te amo ya el primer te amo es el deseo, porque es ahí en donde nos ponemos en evidencia, nos exponemos. Ya los que vienen ya simplemente son réplicas, no? Si se siente, pero no es el mismo deseo que lo instala. Es igual percibiéndolo de esta manera. Vale, entonces, pues bueno, disfruten este fin de semana que viene realizando mandatos. Escuchen con atención sus palabras que están pidiendo el universo y cuántas veces te has dado la oportunidad de ordenarle al universo. Cuál es la orden? Porque entre más pides, más repites. Entre más ordenas, más deseas. Y entonces en el deseo sobre el anhelo se genera un mandato y entonces esos datos de lo que quiero se plasman en mi realidad. Mientras que el otro queda efímero y queda la interpretación de lo que cada quien pueda llegar a entender y de lo que el universo y la realidad te permitan asimilar. Así es que bueno, nos vemos el próximo jueves. Espero que te haya gustado este video. Por favor, dale like a todos los a todas las plataformas en los que estés escuchando. Ayúdanos a llegar a más personas. La orden es que le piques al botón, le piques a la campanita, compartas algo porque deseo compartirlo contigo. Deseo que lleguemos a más personas y también deseo aprender de ti y ver cuál es tu punto de vista acerca de todo esto y de todos los videos que hemos estado compartiendo a lo largo de esta trayectoria. Así es que bueno, te mando un fuerte abrazo, mucho amor, muchas bendiciones. Pícale a todos los botones, sígueme en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, arroba 11 con número 11 Eder Campos, Spotify, diferentes plataformas de podcast y YouTube como Eder Campos. Te mando un fuerte abrazo, mucho amor, muchas bendiciones y que la magia te acompañe. Chao, chao. Chao.